La Fundación Secretario de Ojitano cumple este 2022 40 años desde su fundación. El trabajo de esta asociación comenzó en León gracias a la iniciativa de Pedro Puente, el conocido como cura de los gitanos, que ahora trabaja a nivel nacional en torno a tres pilares, la formación para el empleo, la educación y la vivienda. Secretario de Ojitano es, sin duda, un pilar imprescindible en la comunidad gitana. La Fundación del Secretario de Ojitano cumple 40 años de trabajo como asociación. Antes, un grupo de jóvenes gitanos, capitaneados por el conocido Pedro Puente, comenzaron en León en los años 60, trabajando por la inclusión de un pueblo que vivía en unas condiciones muy diferentes a las actuales. Fueron el germen del Secretario de Ojitano. En los inicios fueron un grupo de jóvenes, en este caso aquí en León, que era don Pedro Puente, que es el cura que todo el mundo llama de los gitanos, que lleva toda la vida trabajando con población gitana, empezó aquí en León. Lo que eran los secretariados gitanos, empezó con un grupo de gitanos que le ayudaron y a raíz de esa primera iniciativa que se puso en marcha, se consiguieron desde una guardería laboral, que todos los gitanos y las gitanas consiguieron la documentación de NEI y demás. En 1982 se constituyó la asociación a nivel nacional y a partir de ahí la trayectoria de la entidad ha estado vinculada al trabajo por la población gitana, desde el respeto y el mantenimiento de la identidad cultural de la etnia. La integración supone romper con todo lo que ellos consideran que es importante, sino también para nosotros es importante que ellos, desde su identidad, desde el respeto a su cultura, a todos los valores que tiene la comunidad gitana, puedan participar de una sociedad con normalidad, con todos los derechos y con todos los deberes. Ese es nuestro principal criterio. No tenemos que renunciar a nada, pero tenemos que tener unos derechos y unas obligaciones como el resto de los españoles. En los inicios trabajaban con pequeños programas y poca financiación. El gran cambio llegó en el año 2000 con los fondos europeos destinados a la inclusión de colectivos vulnerables. La Fundación del Secretariado Gitano desarrolla desde entonces sus proyectos en torno a tres ejes fundamentales, empleo y formación, educación y vivienda. Buscan formación ocupacional y que los que participan en sus clases lleguen a tener un empleo por cuenta ajena. Es fundamental la formación en empresas, que ayuda a desterrar prejuicios que aún existen. Sobre todo buscamos el empleo por cuenta ajena, porque la población gitana tiene mucha experiencia laboral, pero más por su cuenta, en los mercados y demás. Entonces la idea nuestra cuando empezamos aquí era el acceso al mercado normalizado, al empleo por cuenta ajena y al autoempleo también, pero sobre todo a esa parte. Y mucho el trabajo de formación, sobre todo ocupacional. Para nosotros es muy importante que la formación que se hace tenga prácticas en empresa, porque es importante y creemos en ello, en que si las empresas conocen a los gitanos y las gitanas y están con una formación adecuada, es un mejor currículum. Después de 20 años sí que es verdad que hay empresas que apuestan por nosotros, nos conocen, saben que trabajamos bien y que tenemos una población formada y preparada. Pero bueno, seguimos todavía encontrándonos con muchas trabas y muchos problemas. En pleno siglo XXI, en una ciudad como León, sigue habiendo problemas con el chabolismo. Aún hay 17 familias en dos asentamientos. Y desde la Fundación siguen insistiendo en que este es un asunto que debe trabajarse desde lo público. Pero su mayor preocupación ahora es el acceso de los gitanos a una vivienda normalizada. Y en el tema del alquiler sigue habiendo los prejuicios por habidarse de una manera o de otra. Eso influye en que muchas veces tienen que vivir en zonas más precarias, son pisos más precarios, con condiciones menos adecuadas y menos dignas, aunque tengan recursos económicos. Yo siempre digo que uno de los mayores problemas que tiene ahora la población gitana es el tema de la vivienda, el acceso a una vivienda digna y normalizada. Y no quieren viviendas gratis, porque ese es otro estereotipo y otro prejuicio que existe. Los gitanos y las gitanas siempre se piensa que quieren viviendas, que nos den una vivienda o que viviendas gratis. Lo que quieren es como todo el mundo, vivir en viviendas dignas y con precios que puedan ser asequibles. En cuanto a la educación, la población gitana parte de una desventaja clara. No tuvieron derecho a ir al colegio hasta la Constitución, es decir, los padres y abuelos de los niños no han podido estudiar. Actualmente el reto más importante es evitar el abantón escolar en secundaria. Se persigue el éxito educativo de aquellos que quieren continuar con sus estudios, pero aún se encuentran con inconvenientes. Nosotros queremos apostar por aquellos niños y aquellas niñas que quieren y que a veces encuentran pequeñas trabas o pequeñas dificultades y nosotros estamos ahí para apoyar y que no pierdan, porque a veces se ven solos, no tienen referentes, en el instituto son los únicos gitanos que hay, son muy poquitos. Los niños y niñas se sienten un poco igual, también como, entre comillas, discriminados o de alguna forma no confían en ellos. Trabajamos con niños y niñas en los que los padres también se comprometen en el proceso, el centro educativo también, y eso nos lleva a tener ahora mismo unos referentes de niños y niñas que han acabado, que están ahora en bachiller, en grados medios, en la universidad. Uno de estos referentes es Selene, tiene 27 años, es licenciada en Derecho y trabaja en la Fundación y explica que en su familia no es la única con estudios superiores. Claro, tengo primos que no han estudiado o primos que también, que sí han estudiado. Tengo primos, una prima ingeniera, otro enfermero, yo soy abogada, entonces bueno, esto también da un poco el reflejo de que la comunidad gitana es muy diversa y muy plural. El hecho de ser mujer y gitana supone en muchos casos una doble discriminación. La población general cree que las mujeres gitanas no trabajan, se casan jóvenes, pero en esto, como en lo demás, Selene nos explica que los gitanos también son diversos. Tradicionalmente la mujer gitana sí que se ha casado joven, pero bueno, también no hay que mirar muy lejos, la sociedad mayoritaria hace unos años, los matrimonios siempre han sido jóvenes, probablemente vuestros abuelos a los 16 años así estaban casados. ¿Qué pasa? Que la comunidad gitana se podría decir que es un reflejo de la sociedad, pero que ha avanzado un poquito más despacio. Bueno, pero como digo, igualmente yo tengo 27 años, soy gitana y no estoy casada, y de hecho muchas de las chicas que vienen aquí, participantes, no están casadas, y también siguen estudiando, módulos, carreras, aquel es lo que digo, o sea, no se puede generalizar ni ceñirse a un estereotipo porque no se vea. Tienen claro que los gitanos sufren discriminación en todos los ámbitos en los que trabaja la fundación. A la hora de acceder a alquilar una vivienda, cuando se enteran que son personas gitanas, directamente, aunque tengan todos los avales y que tengan referencias de caseros anteriores, no se los alquilan. Luego también a las mujeres les ocurre mucho una vigilancia excesiva en centros comerciales y comerciosos, también lo registramos, tenemos centenares de casos documentados y registrados. Luego también el acceso al empleo, también es un ámbito donde hay discriminación. Personas que cuando se enteran que, o sea, empresarios, que cuando se enteran que la persona es gitana, el puesto está ocupado, o bueno, ya cuando ha empezado cierta relación laboral, quiero decir, o de primeras dicen, no, gitanos no queremos en esta empresa. Tras 40 años de trabajo de la fundación, muchas han sido las cosas que han ido cambiando en el colectivo gitano. No así tanto en la imagen que la sociedad general tiene de ellos. De hecho, mucha población no conoce a ningún gitano y nos cuentan muchas veces cosas de gitanos. O sea, a mí, que llevo 21 años, incluso amigos que te dicen, es que los gitanos, y tú dices, ¿cuántos conoces? ¿Cuántos has trabajado con ellos? ¿Cuántos te has relacionado? Pues muchas veces ninguno. Entonces, sí que es verdad que hay gitanos que igual cumplen esos estereotipos, pero la inmensa mayoría, nuestra entidad es intercultural, creemos en ello, creemos en la interculturalidad y que los gitanos y las gitanas tienen que hacer su propia transformación. No tenemos que ser los que venimos de fuera, sino que, bueno, pues como ha pasado con otros colectivos más vulnerables, que les ha pasado lo mismo. Tienen que, al final, ser ellos mismos también los que impulsen ese cambio. El tema de la tradición para ellos es importante, bueno, pues el respeto a los ancianos y el tema de la muerte, el tema de la enfermedad, el acompañar a los enfermos y demás. Yo creo que eso es, bueno, que no es que no lo hagamos nosotros, pero igual ellos necesitan demostrarlo más y estar más pendiente de su familia. Y el luto, que sí que todavía hay igual en algunas familias, aunque ya no es tan estricto, pues igual ahora está en un mes, no está en un año, ¿vale? El tema, bueno, pues de las relaciones entre gitanos y no gitanos, aquí en León, por ejemplo, hay muchísimas parejas mixtas, pues al final eso también lleva a que las personas se relacionen con otro tipo de convivencia, en las casas en las que están y demás, y eso pues influye también. Mírame a los ojos. Lo que hoy te quiero dar, nunca nadie te lo dio. Hoy te doy mi pasión, mi orgullo y mi alegría por la vida. Mis tradiciones, mis valores y mi cultura también serán las tuyas. El origen de mi arte y del duende que asombra al mundo. Mi lengua prohibida, la raíz de mi sabiduría. Te doy seis siglos de historia de esta tierra. Toda mi lucha por progresar. Yo siempre digo que cuando tú estás en un gueto y no te relacionas con otra población, pues no ves otra cosa. Ahora los gitanos y las gitanas se relacionan con el resto de ciudadanos. Las redes sociales influyen, están más abiertos a todo. Entonces eso también hace que su forma de vida y sus estilos de vida pues vayan cambiando. Cuatro décadas de trabajo dan para mucho, pero aún queda también mucho por hacer en este camino hacia la interculturalidad. Hoy te doy una lección gitana.